Bueno, entonces la charla la titulé así Variaciones de la arteria espinal anterior en el ser humano Bien Pues yo voy a dividirla como en tres momentos El primero es como si fuera una clase normal Repasar algunos detalles relacionados con qué es la arteria espinal De dónde proviene, dónde se distribuye, en fin Luego les mostraré algunos aspectos relacionados con la aplicación Orientada hacia la clínica Y al final les muestro mis hallazgos Unos hallazgos que son bien interesantes Y que dentro de poco estarán en curso para publicación en una revista internacional Entonces empiezo con esta imagen sencilla Esta imagen es tomada de Fran Acheneter de su libro Atlas de Anatomía Se está observando parte del tronco encefálico Aquí puntualmente la médula oblonga y aquí el puente Y este curso por donde distribuyo el puntico ahí en la médula espinal Y la estamos viendo en norma anterior El vaso que estamos viendo, este que estoy señalando Básicamente es un vaso longitudinal impar Que se ubica en la parte anterior de la fisura mediana anterior ¿Por qué no estamos viendo en general la fisura mediana anterior de la médula espinal? Porque está ocupada en parte por este vaso que es la arteria espinal anterior La que nos convoca el día de hoy Esta arteria distribuye sangre para la médula oblonga Pero en especial lo hace para la médula espinal en todo su trayecto ¿Hasta dónde? Hasta la parte final que es el cono medular Bueno Y como notan en sus diversos trayectos Sacro, lumbar, torácico, cervical Recibe vasos que hacen anastomosis con ella O sea, hacen embocamientos Entonces por aquí estamos viendo embocamientos de vasitos cervicales Por aquí de vasos torácicos Por aquí de vasos lumbares Por aquí de vasos sacros Obviamente Bueno Iniciemos con la descripción habitual Este vaso parte de estos dos elementos independientes Que son arterias inominadas O sea, no tienen nombre como tal Son pequeñas En algunos momentos yo los he medido Y pueden medir uno o medio milímetro de longitud Y en otros pueden medir dos o tres O sea que esto es relativamente corto Y luego de ese corto trayecto Ambos vasos inominados se fusionan para Formar, digamos así, en la vientre uterina Esta arteria Pero observamos igualmente lo siguiente Estos vasos inominados a su vez Derivan de este vaso Y este vaso es la arteria vertebral Y ahora esta arteria vertebral se llama así Porque hace su curso A través de los forámenes transversos De las primeras seis vértebras cervicales En la mayoría de los humanos En la séptima no es habitual observar Esta penetración, digámoslo así De la arteria vertebral Si seguimos acá Estamos reconociendo estos vasos Que básicamente tienen una ubicación torácica Que son las arterias subclavias Obviamente se llama así Porque se ubican topográficamente Por debajo de las clavículas Ahora observen acá pues Saliendo de ese lugar Esa arteria como Está penetrando esos forámenes transversos Y en la parte superior Cursa por encima de la primera vértebra cervical Y al hacerlo Esta arteria ahora Se canaliza por el foramen magno Y al canalizarse Se une a la contralateral O sea, en este caso La del lado izquierdo Para formar esta que se llama Arteria vacilar Y estos vasos pues son bastante importantes Porque contribuyen a distribuir sangre Generalizo para la parte posterior Del cerebro Del cerebelo Y parte del tronco encefálico La que nos convoca hoy en especial Es este vaso como les dije Que deriva de aquí De las vertebrales Que es la arteria espinal anterior Bueno, por ahí la idea es sencilla Ampliémosla un poco acá Con mejor detalle Esta imagen me está mostrando Como las mamás Las que dan origen A esa arteria A las vertebrales Entonces Aquí da la impresión Que se estuviera metiendo Por el foramen transverso Pero no Ella se aplica O sea, se ubica por delante Un poco a Al Proceso transverso De la vértebra cervical C7 No es que se esté metiendo Incluso a veces deja Cierta saliente acá Vinculada con un músculo escaleno Que se llama Tuberculo del escaleno Bueno Y aquí sencillamente Ya la imagen nos da a entender Que está penetrando Por los foramenes transversos Sigue este curso Y como les dije Por encima de C1 Se va a fusionar Para llegar aquí arriba Mírelas ya en el dibujo Formar la vacilar He visto en congresos Por ejemplo Un congreso que se realizó En Pereira hace tiempos Un congreso nacional De morfología Donde un profesor Y unos estudiantes De la Universidad Tecnológica De Pereira Del programa de medicina Presentar una variante anatómica En el cual En uno de los dos lados Una de las arterias No se metía Por un foramen transverso Imagínate esta Simplemente saliendo Por acá Esas son variantes anatómicas Que son de importancia En especial Para los cirujanos Pero también Para los clínicos Porque en ese curso Digámoslo Un tanto aberrante Puede alterar Estructuras asociadas Y generar Algunas alteraciones funcionales Y ahí que es importante Estar mirando estos detalles Cuando estemos Estudiando algún espécimen A ver si encontramos Alguna variación anatómica Que sea interesante Para pues Narrarla Comunicarla Investigarla Y presentarla a la comunidad En esta otra imagen Tomada de De Anatomical Records Una revista De anatomía Estamos viendo el curso Como ya les dije De la arteria espinal anterior Bueno Tengan en cuenta En especial esto Que es lo clásico Lo que se muestra Dos pequeñas arterias Inominadas Que se fusionan Para formar Esa espinal anterior Y los múltiples Vasos anastomóticos Ahora Por contraste Observe que esta imagen Es de norma posterior ¿Qué quiere decir? Que aquí Para poder haber Apreciado esto Y haberlo dibujado Néter Esto también es tomado Néter Se hizo la minectomía O sea Las láminas de las vértebras Los procesos espinosos Los ligamentos Interespinosos Supraespinosos Los ligamentos Flavos Fueron retirados ¿Para qué? Para poder observar La médula Ocupando el conducto vertebral Y aquí Esta parte estrecha Inferior Pues es el cono medular Miren que Ya por la parte posterior Se trata de dos Arterias espinales Que es lo más común Por la parte anterior De nuevo Una Y por la parte posterior Dos Bueno Obviamente estos vasitos También derivan En muchas ocasiones De acá De la vertebral En otros casos Estos vasos Que son las arterias Espinales posteriores Derivan de una Que se llama La cervelosa Posterior inferior Conocida muy comúnmente Con el acrónimo De pica Una arteria Que distribuye sangre Para el cerebelo Entonces en algunos humanos La pica Es la que va a formar Estas que llaman Arterias espinales Posterior Posteriores Y ellas distribuyen Sangre pues Para la médula espinal Como tal En todo su recorrido Pero Por la parte posterior Ahora Para entender Un poco más Miren este corte Es un corte Esto es tomado De La La tradicional Anatomía de Grey O sea De las bases anatómicas De la práctica clínica De Con Con La dirección De Susan Standring En este corte Que me parece muy bonito Observen acá Esto es La arteria espinal anterior Mira que es Mire que se ubica Justo aquí Delante de la fisura Mediana anterior Esta es la arteria El otro detalle Que estamos observando Una hasta anterior Bastante robusta Donde Están coloreadas De negro Los somas De muchas Motoneuronas Muchas de ellas Motoneuronas alfa Y otras Motoneuronas gamma Y aquí Básicamente Están coloreadas Algunas interneuronas De El hasta posterior Que se relacionan Con Conexiones De información Sensitiva Que les llega A través de Radículas De las raíces posteriores Esta es una radícula Que va a penetrar Aquí justo Por el surco Posterolateral Y los axones Van a ser conexiones Acá con estas Interneuronas Yo redibujé Sobre esta Este sector Para indicarles Este sector Este Que corresponde Al funículo Posterior De la médula espinal Es irrigada Por la arteria Espinal Posterior Por aquí Mire Justo está La arteria Espinal Anterior En el corte Quedó desplazada Un poco Esta La arteria Espinal Posterior Obviamente Es mucho menor Que la arteria Espinal Anterior Que aquí Estamos viendo Que es bastante Grande ¿Qué quiero Simbolizar Con esto? Que la arteria Espinal Anterior Tiene una distribución Sanguínea Fundamentalmente Para este territorio Que estoy recorriendo Con el movimiento Del punto O sea Los Dos Tercios Anteriores De la médula espinal Y que involucran Una zona Vinculada Con movimientos Y una zona Vinculada Con registro De información Sensitiva Lo que quiere decir Para ir pensando Algo hacia La orientación A la clínica Que si este vaso Se colapsa Por alguna razón La sangre Que se va a distribuir Para este sector Va a quedar abolida En consecuencia La persona Va a tener Alteraciones Motoras Alteraciones Sensitivas Y otras más De los diversos Tractos nerviosos Que se ubican Aquí en el funículo Anterior Y en el funículo Lateral ¿Por qué? Porque queda Respetada La distribución Sanguínea Para el funículo Posterior Puesto que Este funículo Posterior Básicamente Constituye En gran medida El tercio Posterior De la médula Espinal Y la distribución Sanguínea La dan Estos pequeños Vasos Bueno Esta es una Imagen De El trabajo Que hice Ahorita simplemente Para que miren En una imagen Pues ya real Relativamente Fresca Como Aquí con la pinza Sin garra Estás identificando Una arteria vertebral La arteria vertebral Derecha Y aquí en el lado opuesto La arteria vertebral De la izquierda Esto es relativamente Usual O sea No es muy común Identificar dos arterias Vertebrales Del mismo diámetro Lo más común Es que la derecha Sea de menor calibre Y la izquierda De mayor calibre Y aquí Consecuente Con lo que se ha contado Con lo que les he contado Con las imágenes Anteriores Estamos viendo Dos pequeños Vasos Inominados Que luego se juntan Para formar aquí La arteria espinal Anterior Y esta obviamente Es la arteria vacilar Que cursa por encima Del surco Para esa arteria Aquí a nivel del puente Ahora Veamos otro detalle Recordemos que Esta arteria espinal Anterior Para la ubicación anatómica Este es el cuerpo De la vértebra Que queda adelante Como aquí estamos Identificando costillas Entonces obviamente Esta vértebra Es una vértebra torácica Y Por aquí Identificamos El proceso espinoso Aquí obviamente La piel Vinculada con este Proceso espinoso El tejido celular Subcutáneo Y aquí Musculatura Este corresponde Al trapecio Aparte del trapecio Y aquí Musculatura Paravertebral Y dentro Del conductor Vertebral Aquí ya distinguimos Claramente La médula espinal Que Como les decía Por estos Dos tercios Anteriores Recibe sangre Esta arteria Espinal anterior Pero en el recorrido Esta arteria Como les dije También Recibe anastomosis Esas anastomosis En la región Torácica Derivan de estos vasos Para asociarlo Primero Este vaso grande Que identificamos aquí Especialmente Hacia la parte Anterolateral De la columna vertebral Aquí Está la arteria Y aquí está la arteria Aorta Es la porción Descendente De la arteria Aorta Esta arteria En su recorrido Emitió unos vasitos Aquí estamos viendo Como al cortarlas Se identifican Los ostium O sea Los orificios De esos vasitos Y estos vasos Que salen aquí Atención Que ya lo he contado Algunas veces En clase A mis alumnos El asunto es Estas arterias No se llaman intercostales Hoy estuve revisando cosas Y en los libros Nuevos Todavía parece Que estas son Arterias intercostales Ese es un error Un error enorme Que transmiten Los profesores ¿Por qué? Porque la arteria Intercostal Solo es acá Miren que aquí Tenemos una costilla Y otra costilla Solamente la arteria Se llama intercostal En este recorrido ¿Qué quiere decir? Que el vaso Que está saliendo De acá En este caso Este O este que vemos Se llaman arterias segmentales O segmentarias La arteria aorta Tiene Unos vasos Que son arterias segmentarias Que salen Entre vértebras adyacentes ¿Por qué lo digo Entre vértebras adyacentes? Es para Referirme a esto Esto que estamos viendo aquí Es el foramen intervertebral Por donde van Los nervios espinales Y por donde van Vasos Ahora Si por aquí Viene un flujo sanguíneo Pues parte de esa sangre Va a derivar a través De la arteria segmental Y luego Por la arteria segmental Va a derivarse Hacia el foramen intervertebral Ahora Solo cuando Sale este ramo Esta rama Perdón Arterial Aquí podemos hablar Propiamente De esta Que es la intercostal Pues solo Aquí es la intercostal Este otro elemento De la arteria segmentaria Tanto a izquierda Como a derecha ¿Qué sucede Con esa arteria Intervertebral? Que aquí ya la identificamos Como si fuera Una hija De la arteria segmentaria Se mete Por el foramen intervertebral Ahora Miremoslo acá Y al meterse Emite múltiples ramos Los que nos interesan Ahorita Son estos Este ramo Que viene Acoplado A la raíz anterior Del nervio espinal Entonces se llama Arteria radicular anterior Y esta arteria Radicular anterior Miren como De alguna manera Llega acá Para hacer anastomosis Con la arteria Espinal anterior Recordar que Este mismo vaso Intercostal Perdón Intervertebral En su curso Emite esta arteria Que se llama La arteria radicular posterior La arteria radicular posterior Va a distribuir sangre Para el tercio posterior Y se van a estomosar Como estamos viendo aquí Con las arterias Espinales posteriores Nos convoca Especialmente Este vaso Bueno Ampliemos un poco Esa visión Que estamos teniendo ahí Esta imagen También tomada Desde anatomical record Entonces nos está mostrando Los dos vasitos Indominados Y por delante De la arteria espinal anterior Y en su recorrido Aquí Recibiendo Una anastomosis Vinculada Con la radicular anterior Bueno Esta otra Imagen También desde Anatomical record Enfatiza Que estos vasos Llaman Arterias segmentales Y no intercostales Como suelen contar Los profesores Aquí La intervertebral Y ella Emitiendo En parte De su recorrido La radicular anterior Bueno Estoy reforzando Lo que ya indiqué Ahora Observen esta imagen En esta imagen Estamos viendo Aquí la arteria Espinal anterior Identificada con el número 2 Y por aquí La arteria radicular Miren que la arteria Radicular En su recorrido Empieza a emitir Pequeños vasos Estos 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 Que se llaman Arterias vasocorona Las arterias vasocorona O arterias coronarias De la médula espinal Son los vasos Terminales Macroscópicos Que suplen con sangre A la sustancia blanca Como se aprecia aquí Significa que van a distribuir Sangre acá Para el Varios Tractos nerviosos Como el tracto Córtico espinal anterior Por aquí Va a distribuir sangre Para el tracto Córtico espinal lateral Por aquí Va a distribuir sangre Para el tracto Espinotalámico lateral Que ya es de carácter Sensitivo Porque los corticos Espinales Son de naturaleza Motor Ideas pues Muy grandes Y además de eso Obviamente Estos Estos vasos Corona Estas arterias vasocorona Se distribuyen aquí En el hasta anterior Y en el hasta anterior Y en el hasta posterior ¿Para qué? Para distribuir sangre allá O Si distribuir sangre Recordándoles que esta es una parte Del sistema nervioso Y entonces allí También hay un Una barrera Es la barrera Hematospinal Usualmente En los cursos Que enseñamos Hablamos de la barrera Hematoecefálica Cuando nos concentramos En el encéfalo Es decir El tronco encefálico El cerebelo El diencéfalo Y el cerebro Pero aquí Debemos hablar de una barrera Que es la barrera Hematoecefinal O sea que obviamente Todos los componentes De la sangre Que se están distribuyendo aquí Para la sustancia gris Y para la sustancia blanca Del funículo anterior Y el funículo lateral No van a pasar Íntegramente Porque hay una barrera Que incluye Astrocitos protoplásmicos Y las células endoteliales De los vasos Entre otros ¿Y para qué? Para limitar el paso De sustancias Y que estos componentes Del neuroveje Funcionen apropiadamente Para lo que vimos Actos motores O actos sensitivos Bueno Ahí digamos que Esa es la primera parte O sea Como una lección Para recordarles Cómo es eso Entonces ahora ya Veamos algo De aplicación clínica De lo más común En el mundo entero Que comprometa La médula espinal Y su irrigación Son los traumas Especialmente Por accidentes De tránsito En este caso Este sector Corresponde Al cuerpo De una vértebra Y un trauma Generó esta fractura Con minuta O sea En varios fragmentos De la vértebra Y un fragmento De esa vértebra Se desplazó Hacia posterior ¿Y a quién Encuentra allí? Obviamente La primera estructura Básicamente es La arteria espinal Anterior Y como esta Se distribuye Para los dos tercios Anteriores Aquí en esta imagen Tomada de Frank Machineter Esto nos está Indicando que entonces Este sector Queda isquémico Y queda isquémico Entonces Los tractos nerviosos Los axones Los somas De las neuronas La sinapsis Que hay allí La liberación De neurotransmisiones Como glutamato Gaba Y otros En especial Glicina Aquí en la medula espinal Quedan abolidos Porque las neuronas Empiezan a sustituir Un proceso de deterioro Y muerte ¿Qué significa eso? El tracto Que les mencionaba Ahorita por acá El cortico espinal Anterior No va a funcionar Para aspectos de motricidad El cortico espinal lateral Que quedaría justo por aquí Igualmente no El espino talámico Que recuella información Especialmente Del dolor Tampoco va a funcionar O sea que Para Para la orientación A la práctica clínica Una persona que tenga Este tipo de lesión Va a tener Una alteración motora En este caso Bilateral Y que equivale Que equivale casi A un seccionamiento Medular ¿Por qué no Equivale Completamente? Porque este sector Que estamos viendo aquí Que Es el funículo Posterior Que involucra El fascículo delgado Y el fascículo cuneiforme Quedan intactos Puesto que por aquí Vienen las arterias Espinales posteriores En el sentido Funciona esta persona Que conservará Fundamentalmente El tacto La presión Y la palestesia Pero no va a poder Moverse No va a registrar Información De dolor Y esos aspectos Los considera El médico Cuando se va la oración Con el paciente Que ha sido Que ha sufrido Ese trauma Pues bien Ahora Miremos acá En algunos casos Ustedes En su formación Han oído De un síndrome Que se llama Síndrome De Brown-Zicuart En un nombre Más sencillo Equivale a una Hemisección medular En este caso La hemisección medular Me está diciendo Vea Todo este sector No está recibiendo Flujo sanguíneo O un trauma Lo lesionó Que pudo haber sido Aquí Una alteración De flujo sanguíneo De las arterias Perfor Perdón De las arterias Vasocorona De este sector O los vasocorona Asociados con Arteria espinal Anterior Posterior Unilateral Un aspecto Bastante raro En el campo Neurológico Bueno Ahora Pensemos en esto Porque ustedes van a tener Y han tenido Pacientes con estas Características Esta imagen Hace referencia A un aspecto Neuropatológico En el cual Está la arteria Aorta Y noten aquí Que se ha generado Un Aneurisma Disecante De la arteria Aorta Que compromete Que compromete Una falla En la circulación Por estos vasos Que son Las arterias Segmentarias Y en consecuencia Una alteración Para el flujo sanguíneo De la espinal Anterior O sea Estos aspectos Hay que tenerlos En cuenta No únicamente Concentrarnos En la arteria Aorta Que es muy importante Obviamente Porque también A expensas De una Aneurisma Disecante De la arteria Aorta Se pueden tener Alteraciones Del sistema Nervioso Que compromete La médula espinal Por los detalles Que acabo de comentarles En esta imagen Simplemente Para ir asociando La persona Tuvo Una lesión De los dos Fúnículos Posteriores ¿Y qué viene A significar eso? Por aquí Había una arteria Espinal Posterior Y por aquí Otra Posiblemente Hubo un Taponamiento En ellas Que alteraron El flujo sanguíneo Para este sector Y la persona Entonces En este sentido Diferente Pues va a perder El tacto La presión La palestesia Pero va a conservar La actividad motora Algo de tacto Por un Tracto Que hay por acá Que se llama Tracto Córtico Espinal Anterior Y conserva La motricidad Vinculada Con el tracto Córtico Espinal Lateral Y el Tracto Espinotalámico Anterior Perdón Espinotalámico Lateral Bueno Esta la puedo omitir Entonces ahí Ya completé La segunda parte La primera Vimos la anatomía Cómo se destruye Esa sangre En fin La segunda Lo asociamos Con algo clínico Lesiones De examen De la espinal Ahora Les voy a mostrar Mis hallazgos Que les pueden Interesar Obviamente Bueno Aquí Noten esto Que ya es uno De los hallazgos Es un corte Que hice Del tronco Encefálico Aquí estamos Viendo El puente Esta la arteria Vacilar Mire como Se identifica Aquí La arteria Vertebral Derecha Y la izquierda Esta sigue siendo Más pequeña Que la izquierda Y en su recorrido Cada una De estas arterias Vertebrales En este recorrido Ya intracraneal Emiten Estos vasos Inominados Los cuales Se fusionan Y me forman Una arteria Pero noten Aquí Que esta arteria Espinal anterior Tiene un recorrido Corto Este recorrido Es de aproximadamente 4 milímetros En este Especimen Luego de eso Mire que esa misma Arteria espinal Ahora se ramifica Y me está dando Una espinal Anterior Derecha Y una espinal Anterior Izquierda Y eso ya nos Cambia la panorámica Que les he planteado ¿Por qué? Porque lo que hemos Visto desde lo clásico Es que hay Solo una arteria Espinal anterior Ahorita Llévense el concepto Que en algunas Variaciones anatómicas Puede haber dos ¿Y qué pudiera Repercutir esto? Que una persona Que desarrolle Algún émbolo Que migre Por la arteria Espinal anterior Si se deposita En alguna De las dos Pudera generar Una especie Como de Hemisección Pero solo Para los dos Tercios anteriores De la médula Espinal Generando Un cuadro Neurológico Diferente A los clásicos Que vimos De la hemisección Medular Del bronzico Sería especial En este sentido Esta Miren aquí Como cada una De las dos arterias Ya sigue Independientemente Su curso En la médula Espinal El mismo Especimen Mírelo acá Ya reclineo Un poco más Estamos viendo Las dos arterias Inuminadas Que surgen De las vertebrales Luego Vemos la arteria Espinal anterior Con un corto Trayecto De aproximadamente 1.2 centímetros Y luego Se ramifica Dando sus dos Componentes Dos arterias Espinales Que notemos Igualmente Que no se ubican Justo acá O sea No se ubican En la fisura Mediana anterior Sino hacia La parte lateral De dicha fisura El mismo Especimen Aquí Con esta foto Desde la parte Más inferior Se nota Perfectamente El curso De las dos Arterias Espinales Anteriores Entonces Esto ya es Una especie De novedad Anatómica Interesante Para considerar En este otro Especimen Estamos viendo Dos cosas Un tanto Diferentes Aquí La arteria Vertebral Del lado izquierdo De aquí La derecha Pero mire Que de ellas De cada una De ellas Salen los vasos Independientemente Es decir Volvamos acá No se generan Estas que son Las arterias Inuminadas Sino que aquí De una Directamente De las arterias Vertebrales Están saliendo Las espinales Anteriores Para seguir Un curso Similar Al de la Arteria Espinal Anterior Bueno Entonces Estas Otra Variación Anatómica Interesante Ya De nuevo No seguir Pensando Solo en Una espinal Anterior En este Especimen Estamos Viendo Por aquí Como está Saliendo Ya Un poco Muy abajo No tanto Aquí cerca A la Vacilar Sino más Abajo Está saliendo La espinal Anterior Y mire Igualmente Como me está Formando Una arteria Espinal Anterior Derecha Y en este Lado Una arteria Espinal Izquierda O sea Otra Variación Anatómica De esa Distribución Sanguínea Bueno Bueno Esta se ve Un poco Borrosa Pero Identificamos Algo Similar Saliendo De forma Independiente En la Parte Baja No por aquí Cerca A la Vacilar Sino Ya más Abajo Y siguiendo Un curso Paralelo A la Fisura Mediana Anterior Aquí la Fisura Mediana Anterior Y aquí Los dos Arterios Y Este Caso Que es bien Interesante Uno diría Vea Se trata De lo mismo Una espinal Anterior Aquí no hay Cambio Si Si hay Un cambio Interesante Si nos Vamos Al origen Por acá Mire Este Vaso Que estamos Viendo Aquí Este vaso Es la Pica Esta La Cerebrosa Posterior Inferior Y ahora Es esta Pica La que Está Emitiendo Este vaso Que es La arteria Espinal Anterior Que luego Perdón La arteria Inominada Que les comentaba La cual Se está Uniendo Ahorita Con este Otro Vaso Aquí Es también Arteria Inominada Para formar La espinal Anterior O sea Que esta Es una Variante Anatómica Rarita ¿Por qué? Porque no está Surgiendo De la vertebral De hecho Por aquí Tenía la vertebral La corte Se cortó Pues La corte La corte Y aquí Está surgiendo Justo De la pica Pues Pues miren Esos son Los datos Que les cuento Y aquí Algunos Referentes Anatómicos Los dejo Un momento Porque a veces Es importante Tener en cuenta Esos referentes Para buscar A ver si a uno Le está metiendo Cuento O no Y de pronto Ampliar Contenido Y ahora Pues Quedo Supeditado A cualquier Pregunta Que ustedes Me hagan Al respecto Cierro la presentación Y Bueno Yo les voy Dando pisticas Mire Este trabajo Lo hice En Veintitantos No recuerdo Ahorita Especímenes Obviamente Que tienen Un valor Pero mire El porcentaje De lo que yo Les mostré Es bastante alto Porque son Como cinco De veintipico Eso da Un valor alto De variación Anatómica Esas consideraciones Es importante Perdón un momento Es importante Que ustedes Las tengan En cuenta Porque Cuando uno Hace Cualquier persona Hace una investigación Alguien puede Replicarla Para efectos De ver Si es lo mismo De hecho En eso Consiste la ciencia De recomendación Si algunos De ustedes Más adelante Pueden tener Acceso A unos Troncos Encefálicos En los que Se conserven Esas arterias Vayan Recolectándolos Tomando los datos Para que tengan Una muestra Más amplia Y poder saber Si efectivamente Esas variaciones Son muy constantes O son muy bajas Porque es que La población Que nosotros Utilizamos Es relativamente baja No alcanzan A ser Veinticinco Especímenes Son como Veintidós O veintitrés Algo así Entonces Este trabajo Se puede replicar Obviamente Como presenta Muchas variaciones Pues tiene Gran interés Incluso En esos vasitos Tan pequeñitos Esas Que en el anterior Una persona Puede desarrollar Aneurismas Y obviamente Quien entra A intervenir Esos Aneurismas Son los Neurocirujanos O sea que Este conocimiento Es muy importante Para ellos Igualmente También Obviamente Para los neurólogos En consecuencia Derivan al Médico general Así que Anímese Si tiene Cualquier pregunta Si Pues a mi Me llama mucho La atención Que Pues regularmente No es Una variable Que se tenga en cuenta A nivel de descripción De los casos Cierto Pues que yo también Tuve por ahí La oportunidad De ver una vez Un caso De un paciente Que había presentado Dirección aórtica Que terminó Pues con Un síndrome Altera espinal Anterior Que le generó Pues una alteración Que Pues Pues comenzó Con un dolor Muy súbito Cierto Y terminó Pues como Con una parálisis Flácea bilateral Muy Muy abundante Cierto Pues que me imagino Que si ya será Como un caso Muy clásico Pero Pero pues Si sería muy interesante De pronto Pensar en que tan Frecuente Podría ser En la lesión De personas Que tengan Este tipo De variante El hecho De que Pues pueda Soportar La circulación Hasta cierto punto Cierto No decir que De pronto Pues no vaya A generar O a disminuir La incidencia Pues sabiendo Que se puede Generar La obstrucción De alguna De las dos Arterias Que pueda Tener en esta Variante Pero pues Si decir que De pronto Puede hacer Que Que el síndrome Que genere Sea más Más leve O que Simplemente Pueda demorarse Más En presentarse La manifestación De los síntomas Es muy interesante De pronto Tratar de apreciarlo Dentro de Imágenes Especializadas Cierto Pues en personas Que Que pronto No Estén afectadas En este tipo De asuntos Pero pues que No 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 fallezcan O que Pues se pueda Evaluar a partir De imágenes Radiológicas Cierto Será muy chévere Replicarlo En ese aspecto Mire ahí el dato Por ejemplo Ustedes Si se logran Algún amigo Neuroradiólogo Por ejemplo Pensando en Aquí en Caldas El profesor Alejandro Echeverri Pues decirle Venga Porque no hacemos Miremos Los datos Que usted tiene De Arterias espinales Anteriores Lo digo porque Alejandro Muchas veces Me muestra De sus casos Radiológicos Y yo le digo Que interesante Si lo has publicado Y Alejandro No los publica Entonces se está Perdiendo una Oportunidad De comprender Eso que se logra Sin necesidad De disecar Que en este caso Sería una Antigrafía De las arterias Espinales Bueno pues ya Quedamos con Con la pregunta Para hacerla Alejandro Cierto Y aprovechamos También para Volverle a invitar Al semillero Super Claro que si Cualquier otra Pregunta Bien Puedan Jóvenes Bueno Bueno y si no es más Pues muchas gracias Por su atención Y dejo a Santiago Ya con el final Pero bueno Como siempre Es cierto Un gusto Poder ir Un poquito Más allá De lo que Nos permiten Las clases Incluso en la misma Suya Poder tomar Este espacio Como la extensión Y nuevamente Pues ahora Verlo En función De la clínica Pues hace que Definitivamente El espacio Valga muchísimo Más la pena Entonces Muy chévere Me pareció Muy interesante Que abordó Como las tres etapas De llevarlo Hasta la clínica Y después Expandirlo Un poco más allá De lo que Es lo que Vemos en el diario Y pues En lo vídeo De su investigación Y esperamos Pues que obviamente De aquí en adelante Las charlas Puedan seguir siendo De esta manera Porque pues me parece Que son muy productivas En todo el rango Pues del término Y nada Pues ya saben Que este espacio Es netamente Para ustedes Cierto Para que podamos Seguir discutiendo Para que podamos Seguir tratando De compartir Los temas Que nos interesan Estamos pues Por confirmar Cuál será la próxima charla Que está muy relacionada Con el ciclo De manifestaciones Neurológicas De enfermedades sistémicas Esperamos pues Que nos puedan Acompañar en ese Y pues más adelante Ya también De la mano Del grupo De telesalud Pues tener La oportunidad De seguir Con el componente Formación Investigación Entonces Espero pues Sigan muy conectados Saben que Estamos en redes sociales Como Semillero Neurociencia de Caldas Al igual que en Youtube Pues ahí pueden ver Muchas de las principales Salas relacionadas Con neurología Con cierta biografía Al menos de Máximo El año pasado Cierto Entonces Pues espero Que se animen A seguir conectados Con nosotros Y con todo el material Que hemos tenido En estos últimos meses Incluso años Pues si no nos conocían Entonces Muchas gracias Profe nuevamente Y nada Espero que esté muy bien Nos vemos pronto Igual para todos Felicidades para todos Y gracias de nuevo También